y esto es lo que le traigo de mi costa pa' que todo el mundo lo baile y que nadie se quede sentao' ¡y vamonos todos con el baile costeño pues! Ay, arremangala, empujala Arremangala, empujala, sí Arremangala, repújala 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 ¡Solidito! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Con las manos arriba, esos! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! ¡Hey, hey, 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 hey! Eso es hechicero, Juan Eso es eso, que se vea la escatilla ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? A ver, todos dicen ¡Un, dos, tres, cuatro! Eso es eso Con la chela hasta arriba, con la chela hasta arriba ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué ritmo! ¡Qué sabroso! ¡Sabroso! ¡Ay! ¡Ay, qué rico! ¿Qué dijeron? Ya se acabó, ¿verdad? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Pues no! ¡Esto sigue! ¡Echicero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oy, no, más! ¡Pero qué buena! ¡Rrrrrola! ¡Rrrrola! ¡Y mueve ese aparatito! ¡Ándale, baila como Juana la Cubana! ¡Claro, claro, claro! ¿Qué creen? ¿Qué ha pasado acá, padre? ¿A poco ya? ¿Qué creen? ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¿Qué creen? ¡Compadre, pues oscurecimos un poquito! ¡Un, dos, tres! No, no, ya se acabó, compadre. Oscurecimos un poquito por acá el escenario para que puedan apreciar la videoproyección con las fotos del recuerdo, pues, de este pequeñín en su celebración del bautizo. Los que no pudieron ir a la iglesia, mira, compadre, ya en Tucson se celebró la ceremonia de bautismo. Así es, bueno, pues vamos a continuar con más ambiente musical. Desde luego saludando, pues, por allá a los compas de la barra. Ahí les encargamos, compadre, que también acá hace calor. ¡Vámonos, pues, compadre, con esto que dice de la siguiente manera! ¡Vámonos! Suena Hechiceros Contigo esta noche.